De regreso a Imagen Pública, Televisión, un honor, un placer. Hoy es un día exquisito, un día que Dios te entregó para que tú hagas lo mejor de ti, para que tú busques ser tu mejor versión, para que tú hagas gala de eso que Él dijo en Su Palabra que te hizo. Te hizo a Su imagen y semejanza. Y como tal, tú tienes el derecho divino de ser un líder, porque Él lo es. Porque Su Hijo Jesús así también te enseñó que lo era. Hay muchas cosas que debemos aprender de Jesús. Si no crees en Dios, por lo menos estudia la Biblia como si fuera un libro de historia, porque está comprobado. Las cosas que ahí se dijeron, las cosas que se escribieron, son comprobadas y están comprobables. Y ahí hay una tremenda, tremenda sabiduría. Neuroliderazgo es un tema que voy a tratar contigo en estos minutos. Y me dirás, ¿qué tiene que ver eso, Mariano, con Dios, con Jesús? Bueno, pues, te lo digo. El primer líder que nos enseñó a manejar nuestras emociones, a no dejarse desafiar, a controlar nuestros ímpetus, a tener tolerancia, a ser adaptable, a ser una persona empática, fue Jesús. Y él se manejaba en cuatro cuadrantes. Vamos a ver una imagen, una gráfica que te voy a mostrar. Aquí vemos los cuatro cuadrantes de la autorregulación. En esos cuatro cuadrantes te tienes tú que manejar. En él navegarás. El cuadrante rojo, el cuadrante que te lleva a tener mucha energía. Fíjense que a mano izquierda van a ver energía alta y debajo del logo debe decir baja. Energía alta, energía baja. Cuando tu energía está alta y estás en el cuadrante rojo, viene la ira, viene la venganza, viene la rebeldía, viene el miedo, vienen los celos, viene el agobio, viene el asco. Cuando tu energía está baja, entonces viene la vergüenza, viene la culpa, viene el aburrimiento, viene la decepción, viene la melancolía, viene la tristeza y viene la pereza. ¿Por qué? Póngame la otra gráfica, por favor. Lo que sucede es que tú y yo, nosotros los seres humanos, navegamos en dos componentes básicos. Cuando tú estás en el cuadrante de la ira, en el cuadrante que te da estrés, ese cuadrante genera una hormona corrosiva que se llama cortisol. El cortisol es una hormona que deteriora las células y empiezas a enfermarte. Sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a deteriorarse. Por eso, todos aquellos que están en ese cuadrante rojo y que tienen las emociones, póngame la otra gráfica para que vuelvan a recordar las emociones de ese cuadrante, ira, venganza, rebeldía, miedo, celos, agobio, asco. El que navega con esas emociones genera cortisol. El cortisol mata las células, la enferma y con el tiempo tú envejeces más rápido. Por eso la gente que anda en esas emociones se pone más viejo más rápido. Y tú ves una persona que hace mucho no lo veía, pero recuerda que esa persona siempre andaba uraño, siempre andaba peleando y de pronto cuando vuelves y la encuentras, esa persona está anciana. Pero por el contrario, una persona que navega en emociones de la felicidad, como la gráfica la vamos a ver, tenemos cuatro cuadrantes. El cuadrante uno es ese rojo. El cuadrante dos es ese como rosadito, ¿verdad? El cuadrante tres, que es el de la izquierda azul marino. Y el cuadrante cuatro, que es el, podríamos decir, color arena. En esos cuatro cuadrantes tú navegas. En el primer cuadrante el estrés genera cortisol y te empiezas a enfermar. Tus emociones son las que hablamos. En el cuadrante rosado es el cuadrante la felicidad. En ese cuadrante tus emociones van muy a tono con tú tener otro sentido de la vida. Póngame la otra gráfica, por favor, para que vean las emociones que usted conecta. Y yo quiero que usted, con lápiz y papel, vaya escribiendo cuáles emociones usted identifica en su vida. Si es ilusión, sorpresa, pasión, alegría, satisfacción, confianza. Sí, orgasmo, sexo, es parte de esa felicidad. Ese cuadrante de la felicidad, ese cuadrante genera una hormona que se llama serotonina. La serotonina es una hormona que hace que las células duren más. Y cuando usted está en ese cuadrante, en el cuadrante de la felicidad, usted está generando esa hormona. Y por eso usted hay personas que hace mucho que no ve y siempre recordaba que esa persona siempre reía mucho, siempre sonreía mucho, era graciosa. Y cuando usted lo ve al cabo de los años, usted le dice, óyeme, pero tú no envejeces, tú estás igualito. Y es porque esa persona navega en ese cuadrante de la felicidad. Pero, ¿qué sucede con esas personas que usted conoce? Que por navegar en el cuadrante 1, caen en el cuadrante 3. Y veamos el cuadrante 3 de nuevo en la gráfica. En el cuadrante 3, póngame la otra, está la depresión. Y la depresión tiene estas emociones, vergüenza, culpa, aburrimiento, decepción, melancolía, tristeza, pereza. Cuando usted navega en el cuadrante 1, el cuadrante de la ira, de la venganza, de la rebeldía, del miedo, del celo, del agobio, ese cuadrante lo maneja algo que se llama su cerebro rectílico. Es un cerebro que no tiene pasado y que no tiene futuro, solo actúa en el presente. Y como actúa en el presente, ese cerebro cuando tiene ira no recuerda que es su hijo a quien está golpeando. No recuerda que es su madre a quien está insultando. No recuerda que es su jefe a quien está maldiciendo y por eso pierde el trabajo. El cerebro rectílico maneja ese cuadrante. Y cuando te manejes con tu cerebro rectílico en ese cuadrante, vas a generar cortisol. Y el cortisol te llevará a generar todas esas emociones que al final te llevarán a la depresión, a la desolación, al resentimiento. La decisión es saber en qué cuadrante quieres llevar tu vida. En el cuadrante del estrés y la depresión o en el cuadrante de la felicidad y la paz. Porque las emociones que te llevan a la felicidad y a la paz son las que tú puedes generar. Ternura, armonía, esperanza, cariño, ecuanimidad, amor, acercamiento. Tú lo decides. Tú decides por quién te dejas detonar. Quién llega a tu vida y tú le das autoridad para tú ser el alcalde de su basura emocional. Te conviertes, sin darte cuenta, en un ayuntamiento de la basura emocional de los demás. Andas recogiendo la basura emocional de los demás cuando esas personas son tóxicas y te viven descargando su basura emocional en ti. ¿Cuándo aceptas la basura emocional de otros? Cuando tú cargas con los problemas de los otros que no puedes resolver y que no son tuyos. Cuando tú aceptas que los otros cambien tu agenda emocional. Cuando esos otros dependen tanto de ti que tú vives para ellos y no para ti. Con Neuro Liderazgo nosotros enseñamos primero a neurodirigir tu vida. A neuro liderar tu vida. ¿Quién está hoy liderando tu vida? ¿Tú? O por el contrario, las personas que están a tu alrededor están liderando tu vida. ¿Quiénes son? ¿Quién toma las decisiones emocionales, profesionales y hasta espirituales? ¿Quién está decidiendo por ti? Si no lo sabes, querido amigo, entra en algo que Jesús hacía. Retírate. No tienes que ir al monte Sinaí como él lo hacía, pero puede estar en tu propio monte Sinaí, en tus altos aposentos. Y ahí meditar y hablar con alguien que hace mucho tiempo es probable que no hables contigo mismo. Háblale amigo mismo y amigo mismo te dirá lo que hace mucho es necesario que escuche. Deja de escuchar el ruido social y empiece a escucharte internamente. Esta es mi opinión pública y la hago con todo el interés de que tú empieces a reflexionar de que si quieres llegar a tu objetivo, la única manera de hacerlo es centrándote en mejorarte. No podrás, y escúchalo bien, apoyar a otros si deja que tu cuerpo se deteriore, que tus emociones se deterioren, porque en la medida en que tu cuerpo está fuerte y tus emociones están fuertes, tú podrás ayudar por más tiempo y a más personas. Es una decisión, una decisión sabia. Muchas gracias. Soy Mariano Abreo y Volques por Mamá. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el hotel y la residencia del paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Miren, yo quiero agradecerle a Rafael López. Rafael López es una de las personas que yo he tenido el privilegio de entrenar en neuroventas, en nuestra firma Imagen Pública Consulting. Él tiene un grupo de visitadores a médicos, igual que él, de diferentes farmacéuticas. Y ellos tienen una especie de peña, una especie de club de amigos. Y Rafael me llama un día y me dice, señor Mariano, yo quisiera que usted le hable a mi peña de un tema de los que usted maneja. Entonces yo le dije, no, pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer un networking para ustedes. Y preparamos ese networking que ustedes van a ver en pantalla. Ahí están algunos de esos visitadores a médicos. Con nosotros ahí le hablé de la importancia de la marca personal en la industria farmacéutica. Exquisitos. Ahí está. Ese que vemos ahí es Vladimir Jiménez. Uno de mis amigos y clientes. Diseñador de moda. La marca Calpo. Uno de los que me visten constantemente. Vladimir Jiménez, un exquisito diseñador que fue a acompañarnos junto a todos esos visitadores a médicos que estuvieron ahí. Y le hablamos de ese tema. Personal branding en la industria farmacéutica. La importancia de que ellos mimen su marca personal para ser una persona de mayor nivel y ser una persona de mayor legado emocional. Ahí podemos ver el dueño del restaurante a la derecha, Edi Pérez Cairo. Y a la izquierda, la señora Corona, que estuvo con nosotros, una de las firmas que nos patrocinó. Gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos. Esta actividad fue desarrollada en el restaurante Cairo. Restaurante Cairo en la Plaza Rebeca, en la Gustavo Mejía Ricard. Hay otras imágenes de ese evento que el señor director nos la va a poner. En lo que nosotros le comentamos de la importancia que tiene que usted maneje y administre su imagen personal. Su marca personal, su imagen personal es importante. Cuando usted llega a un lugar, lo primero que la gente hace es una especie de escaneo. El 93% de la percepción primaria de la imagen tiene que ver con un 55% de su imagen física y un 38% de su imagen no verbal. Cómo usted se sienta, cuáles colores utiliza, cómo son sus ademanes, cómo está su vestimenta, cómo está su acicalamiento. Antes de usted decir una palabra, la gente lo ha observado y la gente de esa observación creará una opinión. Y esa opinión se convertirá en su reputación. Si no lo sabe, es bueno que usted lo sepa porque a veces los vendedores piensan que es su imagen verbal la que consigue el cierre. Y la imagen verbal en la primera buena impresión solo tiene un componente de un 7%. Fíjese qué tan importante es la imagen física y la imagen no verbal que ambas suman 93%. ¿Te estás entrenando en eso? ¿Estás entrenando tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tus ademanes, la manera en que utilizas las diferentes herramientas en las reuniones de negocios? Si es un almuerzo de negocio, sabes utilizar los cubiertos, sabes dónde va la servilleta de tela, sabes cortar un filete, sabes cuál es la copa de vino tinto, la copa de vino blanco, sabes por dónde se agarra, porque en su momento te llegará. Y si no sabes comportarte, el 93% de eso que estás transmitiendo será tu impresión. También estuve en esta semana en la Universidad Católica. Estuve con un grupo de odontólogas pediátricas. Ahí están. Me invitó una de mis clientes, una personal branding también, que se ha entrenado con nosotros. Soyla Fernández, que es una de sus profesoras. Y estuve compartiendo con estas jóvenes ya profesionales que están haciendo la especialidad de odontología pediátrica, hablándole precisamente de la importancia de manejarse con una imagen pública correcta y los diferentes componentes de la misma. En la Universidad Católica de Santo Domingo tuvimos el privilegio de estar en esta jornada con estas personas. Y le agradezco a Dios y a Soyla Fernández haberme invitado para transferir y transmitir conocimientos a este grupo de profesionales que mañana, si cuidan, su imagen personal, su imagen física, su imagen no verbal, su imagen verbal, su imagen emocional serán marcas personales. Para mí es un privilegio y un honor haber estado en estos dos eventos invitados muy diferentes, uno visitadores a médicos y otro odontólogas. Gracias a Dios por darme esos privilegios. Y gracias a ustedes por siempre solicitarme este tipo de entrenamientos. Vamos a un corte comercial, pero antes yo quiero anunciar que ya me llegó esto. Miren, miren qué es esto. Esto que vemos aquí, ¿dónde te lo pongo? Aquí. Esto que vemos aquí es un USB de 8 GB. La imagen también la tiene el señor director. Este es un USB de 8 GB. Aquí lo pueden ver. Y tiene 8 GB de información, de videos, de cápsulas de imagen pública. Ahí usted podrá tener cápsulas de liderazgo, cápsulas de inteligencia emocional, conferencias nuestras completas de una hora, donde usted puede ver conferencias de inteligencia emocional, inteligencia social, de imagen profesional, de negociación, de administración de tiempos. Hay mucho, mucho contenido en esos 8 GB de información en este imagen man. Es el, y lo ven, eso es el logo que nosotros tenemos en la firma. Y lo pueden ver también en mi solapa. Es parte de nuestro logo. Y lo hemos convertido en un USB para que usted tenga esa información, tanto en audio como en video, y la puedan llevar consigo. La pueden escuchar en su vehículo, la pueden escuchar en su computadora o verla en video. Comuníquese con nosotros. Los teléfonos siempre están en pantalla para que usted pueda llamar a imagen pública y adquirir su 8 GB de información de imagen pública, de imagen profesional. Continuamos, está con nosotros ya Rómulo Vallejo, politólogo. Con él vamos a hablar de alta política. Permanezca con nosotros y volvemos en breve con el segmento Personal Branding. Soy Mariano Abreo y Volquez por Mamá. Y le pido que por favor, si se para, no se lleve el control porque no lo necesitará. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.